En cada periodo de gobierno se aprueban centenares de leyes en el Parlamento. Algunas con más trascendencia que otras. Algunas se discuten hasta el cansancio en el Palacio Legislativo y en la prensa. Generan manifestaciones a favor y en contra. Y hasta encendidos debates cotidianos. Pero una vez que se aprueban, ¿tenemos idea de si cumplen con sus objetivos? ¿Se sabe qué impacto tienen? La respuesta corta es que no. Y por eso, días atrás, la Facultad de Derecho y la Cámara de Diputados firmaron un convenio para evaluar el impacto de las leyes. Los estudios estarán a cargo del Observatorio de Justicia y Legislación de la Facultad de Derecho y será la Cámara Baja la que los financiará. La primera norma evaluada será la Ley de Violencia hacia las Mujeres Basada en Género. El presidente de la Cámara de Diputados, Sebastián Andújar, resaltó que el acuerdo hace posible el monitoreo de las leyes mediante un trabajo de campo que no se limita a la etapa de su redacción, sino que servirá para ver cómo se llevan adelante, cómo se aplican las leyes en nuestro país y si esto concuerda con el espíritu con que fueron creadas. ¿Significa esto que Uruguay está mal parado en el tema de evaluación de las leyes? ¿Cómo estamos en el comparativo internacional? ¿Y cómo se evalúa, en definitiva, el impacto de la ley? ¿Cuáles son las mejores herramientas para hacerlo? Bueno, vamos a conversarlo en los próximos minutos con Oscar Salo, a quienes ustedes, por supuesto, conocen bien, de la tertulia, pero que es además, como también saben, abogado, es ex grado 5 de filosofía del derecho en la Universidad de la República y ha escrito libros justamente sobre el análisis del impacto regulatorio. Oscar, bienvenidos, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Todo bien? Gracias por el interés en estos temas. Acá te tenemos con sombrero específico. A ver, al profe le preguntamos. En parte, en parte sí, porque es tan complejo el tema de la producción legislativa, involucra tantas cosas, que en realidad es un campo de convergencia de distintas especializaciones. Yo he manejado algunas cuestiones y si bien conozco el tema y dónde importa esto, la verdad que requiere de expertos en investigación social, en técnicas de investigación social, sociólogos, politólogos, en fin, es un tema, economistas fundamentalmente también, así que, bueno, es muy complejo, pero interesa tener, me parece, una visión de conjunto para ver dónde estamos parados, qué se ha hecho. Y la magnitud de esto también, ¿no? Y la magnitud de esto y la proyección que puede tener y tratar de entender si estamos empezando un camino virtuoso o no, ¿no? Te propongo, Oscar, que empecemos a ver por lo filosófico, por así decirlo, por lo conceptual. ¿Qué implica esto de la evaluación del impacto regulatorio, la evaluación de las leyes? Bueno, primero, la evaluación o el análisis de impacto normativo o impacto regulatorio, como se llama en general, tiene que ver con la comprensión de que la producción de normas es un acto político, es un acto de voluntad, digamos, de un aparato institucional muy complejo, que, además, no es simplemente la idea de que una autoridad dominante le da órdenes a los subordinados, que vendría a ser el pueblo, la gente que tiene que cumplir, las empresas, las familias, todo, sino que es un fenómeno institucional que debería funcionar sin interferir demasiado con la vida de una sociedad común. Esto tiene que ver con una cosa que yo siempre insisto mucho, que, primero, crear derecho no es producir una ley. Sí, crear derecho depende de muchos otros factores. Esto es una idea muy vieja que ya está en... Lo digo porque lo estuve leyendo hace poco por otro trabajo que estoy haciendo. Ya lo decía Juan Andrés Ramírez, el viejo catedrático de 1906, decía, bueno, el que crea que el derecho está en las leyes formales o en la Constitución, no entiende nada. Y, efectivamente, no está en las formas que se aprueban y se documentan, sino que depende de la aceptación que le den los jueces, que le dé la gente, del contexto internacional, hoy en día, que estamos muy globalizados, también depende de eso, depende de una cantidad de factores, de la cultura de una sociedad, que es tan fuerte como el poder que puede tener una institución legislativa. Entonces, primero entender esto, ¿no? Que, de alguna manera, los parlamentos se dieron cuenta que había que estudiar la sociedad a la cual se quería intervenir legislativamente con decisiones para ver si esto podía ser o no efectivo o eficaz. Y, además, se mezclan ahí algunas cuestiones ideológicas. Por ejemplo, una que viene como reacción a un excesivo intervencionismo estatal en la primera mitad del siglo XX, que produjo, sin duda, una intervención descontrolada, anárquica, que generó una gran incertidumbre, con la gran inseguridad jurídica, llamaríamos nosotros, porque la producción, digamos, en catarata de leyes que dejaban parcialmente modificada la legislación anterior y era muy... regía poco tiempo y todo eso, que creó un caos muchas veces en alguna zona. Piénsese nomás la materia de alquileres, por ejemplo, en materia laboral. Y los juristas difícilmente lograban sistematizar todo esto porque ya venían nuevas y nuevas nuevas. Esa catarata de producción, esa incontinencia para producir normas, en la creencia de que el Parlamento bastaba que dictara las normas para que la realidad cambiara, hasta cierto punto eso funcionó, pero después se empezó a ver que no, y ahí se mezcló, como decía, también una beta ideológica para impulsar esta reflexión sobre la legislación, que directamente lo que postula es que hay que controlar la producción legislativa porque cuanto menos intervenga el Parlamento, es decir, el Estado, en la vida de la sociedad, es mejor. Esto es liberalismo, digamos, es una postura de un liberalismo tradicional que ve que cuanto menos leyes mejor, cuanto menos Estado mejor, etc. Bueno, en realidad la técnica legislativa trata de ser un conjunto de, digamos, de reglas, de recomendaciones que pretende no afiliarse a ninguna cuestión ideológica específicamente, sino que trata de decir simplemente, bueno, la producción de normas, las normas, efectivamente, no provienen de la naturaleza, como sostiene algunas filosofías, uno puede tener ideas morales naturalmente, pero las leyes requieren, tienen tanta especificidad, tanto cálculo de oportunidad, de amplitud, etc., etc., que requieren de una intervención humana actual, hay que producirlas. Pero para producirlas, efectivamente, no basta la voluntad de crearlas o de aprobarlas, sino que hay que estudiar eso que se llama impacto en términos generales, entre otras cosas. Entonces ahí aparecen propuestas, yo diría, más objetivas, más neutrales, que hablan de introducir una cierta racionalidad en la producción legislativa y de normas en general. Esto de la racionalidad no es neutral per se, sino que trata de, digamos, de explicitar cuál es la racionalidad que está detrás. Entonces, bueno, hay un esquema que a mí siempre me gustó, porque me parece muy claro, que plantea un autor español que he traído a la tertulia, inclusive cuando estuvo en Uruguay, hace unos años, que Manuel Atienza, él dice, bueno, ¿cuál sería un modelo virtuoso, ideal, de producción legislativa? Bueno, en primer lugar, sería una disposición, una norma, que estuviera bien redactada. Esto tiene que ver con la racionalidad comunicativa. Una norma tiene que entenderse. Nosotros tenemos normas que no se entiende realmente. Entonces, primero hay un problema de racionalidad, llamémosle, comunicativa, lingüística. Y esto ya está hablando de un tipo de expertos que tendrían que intervenir en depurar esto. Esto se hace previo, ¿no?, a la entrada en vigor de la norma. Después tiene que haber una racionalidad jurídica. ¿Qué quiere decir una racionalidad jurídica? Quiere decir que lo que produzco como derecho no debe contravenir lo que ya es derecho. Porque un sistema jurídico debe ser armónico en lo posible y evitar los conflictos. Si yo produzco una norma a sabiendas que va a chocar con el sistema de fuentes, por ejemplo, y me la van a tachar de inconstitucional, estoy generando, como pasó ya en alguna oportunidad, estoy generando que inmediatamente o me presenten un plebiscito, un referéndum, o me inician un juicio de inconstitucionalidad que demora las expectativas de aplicación de la norma años de repente. En la Corte, si esto va a un juicio de inconstitucionalidad, puede demorar dos años fácilmente. Y recordemos que en un caso, creo que fue la ley de medios, el presidente Tabaré Vázquez en su momento dijo yo, mientras no se pronuncie la Corte, no voy a aplicar la ley. Fíjense lo que esto significa en términos de eficacia política. Es un desastre el tema. Si va por el lado de un referéndum, mientras se tramita el referéndum, nadie va a seguir lo que dice la norma, va a haber dudas, y bueno, eso pasó con la LUC también. Hubo que esperar para ver qué pasaba, y por muy poco no fue derogada, en los artículos que tenían impugnación. Quiere decir que tomar en cuenta, tomarse en serio lo que dice el derecho tal cual se conoce hasta el momento que se aprueba, esto es conocer el sistema de fuentes, previo, legítimo, etcétera, etcétera. Te hago un paréntesis y una pregunta. Eso, por ejemplo, el Departamento de Jurídica del Parlamento, ¿no les da esa información a los parlamentarios? Sí, se la da, se la da. Diciendo, bueno, mire, usted quiere legislar sobre esto, hay, por otro lado, esta norma que ya está... Por lo menos, estoy seguro, porque son todos muy competentes, estoy seguro que por lo menos le advierten de que puede haber dudas. Cuando a ti te advierten que puede haber dudas, ¿cuál es la consecuencia natural? Negociar. No me someto, porque no es una ruleta, legislar no es una ruleta. Entonces, si veo que estoy débil en la propuesta, se negocia. Y se busca evitar de antemano esas objeciones que podría haber. Siempre que ha habido consenso, el Parlamento uruguayo ha logrado pasar cosas que serían imposibles de pasar. Por ejemplo, en un libro que publiqué con un equipo de colegas, que hicimos una investigación sobre esto, hicimos un detalle de todas las soluciones inconstitucionales que se aprobaron en nuestro país porque había consenso político, que directamente modifican la Constitución. Y como el consenso político es aceptado como un respaldo legítimo por la Corte, nunca se declaran inconstitucionales. Y si hay consenso político, no hay referéndum tampoco, porque nadie va a apostar a que eso pueda salir. Así que, otro país ha conocido una cantidad de soluciones, que las podría enumerar, pero nos llevaría muy lejos, que son claramente inconstitucionales. Entonces, cuando se advierte que hay una debilidad en las fuentes del derecho, o sea, en la posibilidad de regular algo, lo que hay que hacer es negociar y encontrar una solución. Desde el punto de vista pragmático, lo otro sería simplemente adecuarse, pero como siempre hay un sector de dudas, una parte de duda en cómo se interpretan algunos límites de la normatividad existente, ahí siempre la legislación es bueno que tenga el mayor consenso posible. No es cuestión de sacarla por un punto nada más, por un voto, eso es muy débil. Y en general no tiene buenas consecuencias. Así que, primera racionalidad comunicacional, la segunda racionalidad jurídica, es decir, no chocar con el sistema preexistente. La tercera racionalidad, ahí viene lo que nos interesa, la norma tiene que estar pensada de manera que cumpla con el impacto inmediato que busca. Es decir, si nosotros queremos, por ejemplo, disminuir el consumo de tabaco o lo que fuera, tengo que pensar, ¿qué hago? Yo prohíbo fumar simplemente y entonces penalizo a los que fuman en violación de esto, o dirijo el peso de la sanción, del precepto, por ejemplo, al local donde se fuma, o al vendedor. Yo tengo que elegir en términos de un estudio empírico sociológico para comprender el comportamiento que quiero cambiar y ahí tengo que elegir dónde va a impactar la normativa. Esto es racional, pensar exactamente, no vaya a ser que haciendo una cosa me sale el tiro por la culata y produzco otra cosa peor. Es decir, para poner una cuestión gruesa, quiero defender a los inquilinos que están en una situación dificultosa o a los que reciben préstamos o usan crédito privado. Y entonces lo que hago es subir o castigar cierto tipo de operaciones o prohibir que desalojen a los inquilinos. Pero esta medida, que estaba muy bien dirigida y era inmediatamente dirigida, pero chocaba con otro aspecto de la racionalidad que era el objetivo. Lo que hizo fue retraer el mercado de producción de vivienda, evitar que la gente, prohibir o desalentar el arriendo, porque a partir de ciertas normas la gente toma decisiones igual. Y siempre hay formas de eludir una prohibición directa. Entonces hay que pensar muy bien cómo se interviene en el comportamiento de la gente. Entonces primero saber a quién hay que apretar, digamos, para que cumpla. Eso es muy fino ese cálculo. Ahí hay parte del impacto. Y la otra cosa, hay que tener claro cuáles son los objetivos. Yo no puedo legislar simplemente para quedar bien con fulano o con mengano, o tal colectivo o tal otro. Tengo que saber, bueno, qué es lo que quiero hacer. Quiero bajar los accidentes de tránsito. Esto tiene que estar claro. ¿Cuánto puedo llegar a bajarlos? Y esto es una cuestión que cuando entremos a ver la experiencia que se está planteando ahora, es muy importante. ¿Cómo voy a evaluar algo si no sé cuál era el objetivo? ¿Contra qué lo voy a evaluar? Tengo que saber qué es lo que me proponía. Si me propongo, tengo que decir, bueno, el objetivo de esta política implementada en una ley es bajar los siniestros de tránsito a tanto, en un tanto por ciento. Si voy a legislar en materia de arrendamientos, quiero aumentar el arrendamiento de viviendas sin garantía en tanto. Y entonces al final me pregunto, ¿cuántas se produjeron? ¿Cuántas se pusieron en alquiler por este mecanismo? Parece así como lo decís, parece algo absolutamente lógico. Sin embargo, a ver, ¿por qué? ¿Por qué acá no tenemos antecedentes? Te propongo, hacemos una pausa y a la vuelta... Me falta un quinto elemento. Ah, a ver, tirá el quinto elemento. Y el quinto elemento es que la normativa no puede chocar muy frontalmente con las convicciones morales de una sociedad determinada. Entonces, ahí hay una... Esto no quiere decir que todas las leyes deban satisfacer las cinco condiciones de racionalidad. Lo que tiene que haber es una ponderación, porque cuando hay mucha debilidad en una cosa, después voy a explicar un caso que es bien paradigmático en esto, cuando se está fuerte en una de las racionalidades, puede compensarse con la debilidad en otra. Pero tenemos que tomar en cuenta las cinco. Y si lográsemos rankear bien en las cinco racionalidades, esa ley o esa normativa puede ser perfectamente exitosa. Podemos pronosticar que va a ser exitosa. Hacemos esa pausa y enseguida a la vuelta hablamos un poco más de la experiencia internacional, ¿no? ¿Qué pasa? Nosotros decimos, prácticamente no tenemos antecedentes en esto de evaluar leyes, se inicia un camino virtuoso, esta es una experiencia concreta. Bueno, ¿qué pasa en otros países? Enseguida volvemos con todo eso en diálogo con el doctor Oscar Salvo. Hoy aquí en Perspectiva estamos profundizando en el acuerdo entre la Facultad de Derecho y la Cámara de Diputados para evaluar el funcionamiento de las leyes que se aprueban en nuestro país, que comenzará en este caso por la experiencia y por lo que se considere de la ley de violencia de género. ¿Cómo estamos parados en el comparativo internacional en materia de evaluación y monitoreo de leyes? ¿Atrasados o es una novedad en el mundo? ¿Cómo sería la mejor forma para realizar estas evaluaciones a futuro? ¿Por qué sería importante hacerla? Bueno, de eso estamos conversando esta mañana con el doctor Oscar Salvo, abogado, ex profesor de filosofía del derecho y que ha escrito justamente libros y capítulos a propósito de este tema, de la evaluación de la regulación normativa. Oscar, a ver, vos hacías ese decálogo, ¿no? No era un decálogo específicamente, pero eran los cinco puntos de qué debe considerarse y qué habría que considerar a la hora de hacer leyes, ¿verdad? Decíamos, esto ahora se presenta como una novedad, el hecho de dar un paso más y mirar qué pasa después, ¿no? El evaluar las leyes. ¿Por qué crees que acá en Uruguay no tenemos antecedentes, o sea, de esa parte que hace también a la norma, no? Mirá, primero pondría un pero en esto de que no hay antecedentes. Cuando investigamos los antecedentes, investigamos el derecho comparado, en fin, en las distintas consultorías en las cuales he participado, nos apareció algo en una de las entrevistas, saltó, que allá por 1999, o sea que, si no estoy equivocado, el gobierno de Jorge Valle creo que fue, creo que sí, o finales del de Sanguinetti, en la OPP se hizo una experiencia de análisis de impacto regulatorio, sobre, tomando como objeto algunas políticas públicas que interesaban en ese momento, no recuerdo ahora exactamente cuál era, pero se había generado un equipo con buen apoyo, digamos, en la literatura más importante sobre el tema, y entendido desde un punto de vista económico, vamos a decir. Porque este análisis, ya lo dije, puede irse para un costado muy economicista y tratar el costo-beneficio y la legislación desde un punto de vista puramente económico, pero también pueden evaluarse costos-beneficios sociales, costos-beneficios políticos, en fin, otro tipo de análisis, y ahí existe un cierto antecedente que habría, que hay que tomarlo en cuenta en cualquier historia de todo esto, hay que tomarlo en cuenta como que, inclusive para ver qué pasó con eso, y qué tanto guió a la próxima formulación de políticas públicas, porque la evaluación tiene sentido para tomarse en serio el resultado de la evaluación. Bueno, ahí ya te metiste en un tema que capaz que es más grande, ¿no? La evaluación de las políticas públicas en general es... Es que tiene que ser así porque... No, no solo la norma, ¿no? Esto es un tema en general. Porque, bueno, me llevaste a lo que no había dicho por andar apurado, digamos. En realidad, detrás de las leyes siempre hay alguna política pública mal o bien formulada. Si no está explícita, es una macana, porque no sabemos a qué responde entonces la ley. Las leyes se interpretan y se aplican en el marco de una política pública bien definida. Cuando esto se hace así, cuando las leyes son parte de una política pública, entonces todo cobra sentido y todo resulta más fácil de aplicar y entender socialmente. Pero esto no siempre se hace así. A veces se cree que las leyes son meramente artículos o artefactos formales que tienen efectos mágicos. Y no es así. Tiene que haber... ¿Por qué? Porque la política pública, de alguna manera, expresa una voluntad muy fuerte de toda la institucionalidad o de la mayoría de la institucionalidad de un Estado hacia un cierto objetivo. Cuando esto está claro, por ejemplo, siempre me gustó plantear esto, el caso de la prohibición de fumar en lugares públicos. Es una política pública que tenía la quinta racionalidad muy fuerte. La gente tenía la convicción de que mueren muchos uruguayos por este problema. Tiene unos costos sociales enormes. Entonces, fue claramente redactado y la prohibición se entendió directamente, fácilmente. Tenía una gran debilidad jurídica, porque se creó por decreto, cosa que no podría haberse hecho. Sin embargo, la fuerza de todo lo demás, lo bien diseñado que estuvo, el impacto previsto, es decir, a quién había que apretar para que esto funcionara. Y el objetivo que se buscaba, que era bajar radicalmente los casos de muerte y de cardiopatías y todo lo demás, estaba bien tipificado todo, fue un éxito enorme. Después se subsanó lo jurídico creándolo por ley. Pero primero fue por decreto. Quiere decir que cuando uno tiene claro hacia dónde quiere ir y el Estado se pone de acuerdo, no con puyas de aquí, de allá, sino que se pone de acuerdo en algo, eso funciona. Y la ley es un eslabón de toda esa problemática de una política legislativa. Bueno, bien, entonces, tú me estabas preguntando... Yo te preguntaba eso de por qué, ahí lo mencionás, porque es un caso que está bien, los 31 de mayo, por ejemplo, que es el Día Mundial sin Humo de Tabaco, acudimos a las cifras para ver el impacto que tuvo esa ley y nos acordábamos, porque es un tema de sensibilidad pública, pero cuántas otras leyes hay que no tenemos ni idea qué pasa con ellas. Entonces, vos tenés alguna hipótesis de por qué, vos me mencionabas fuera de micrófono también en otros tiempos, cuando has trabajado en consultorías en el Parlamento, este tema siempre sobrevuela, ¿no? Pero nunca termina de prender 100% o nunca se termina de ejecutar, y por eso estamos marcando que esto es una novedad, ¿no? Este acuerdo entre la Facultad de Derecho y el Parlamento. Bueno, sí, yo creo que acá hay un... Después de haber transitado tanto de estos distintos gobiernos, yo arranqué en el año 94, gobierno del Partido Nacional, un diputado del Partido Nacional impulsó esto, trabajé con Gonzalo Aguirre, con otros expertos, y después vinieron sucesivos. Siempre hay un organismo internacional detrás, que es el que sugiere... Financia la investigación. Financia y sugiere mirándote a los ojos. En el caso del Uruguay es, además, muy saludable, porque el que nos presiona o nos induce a hacer cosas en este sentido es el PNUD, o sea, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Con lo cual es muy neutra la intencionalidad. Otros se someten a las reglas de OCDE, o quieren adherir a OCDE, ¿Por qué OCDE pone el acento en que, de alguna manera el mensaje de la OCDE, Organización de Estado Desarrollado, digamos, lo que dicen es que, bueno, un país que tiene un programa de técnica legislativa es un país con contención en el impulso de legislar, y me da seguridades para invertir. Esto es muy importante. Pero ahí, la única racionalidad que importa es la económica. Me importan los programas de PNUD, porque ahí se involucra toda la racionalidad, también la social, la humanitaria, en fin. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo creo que, esto es un tema más de politólogos, pero creo que tiene que ver con el papel tan central que ha cumplido el Poder Legislativo, el Parlamento en el Uruguay, que entiende ser el depositario de la soberanía, casi como el depositario, o el intérprete, mejor dicho, de la soberanía. Y como tal, se siente que someterse a reglas que le imponen criterios técnicos, limita su poder. Un poder que ha ejercido, yo creo que con gran prudencia, muchas veces, pero que lo hace a veces de manera desprolija. No cabe duda que el Parlamento nuestro ha sido muy virtuoso en el mantenimiento de una cierta convivencia. Esto es indudable. Por eso vale la pena invertir en esto. Pero es cierto que, escuchándolo a los parlamentarios, no les gusta que le digan que a partir de ahora un informe técnico le va a decir que esto no se redacta así, o asá, o que tenga cuidado con que la Corte puede declarar inconstitucional esto o lo otro, o que los jueces no lo van a aplicar de esa manera, o que, o que, o que. Entonces, ahí vienen, siempre se terminan diluyendo, las consultorías se pagan, se invierte tiempo en esto, y al final todo queda en la nada. Yo creo que en Europa, por ejemplo, los programas de técnica legislativa, y específicamente análisis del impacto regulatorio, han tenido éxito porque se ha hecho muy fuerte el punto de vista liberal, digamos, en economía, que quiere poner por delante de toda la seguridad de las inversiones, fijémonos que el capitalista, el empresario, lo que precisa es calculabilidad del riesgo. Un proceso de legislación caótico agrega puntos a la inseguridad, a la dificultad del riesgo, y por lo tanto recarga todos los costos de cualquier producto. Una sociedad segura en lo jurídico ofrece condiciones ideales para la inversión, porque el riesgo se puede calcular mejor, y todo lo demás. Entonces, en Europa, donde hay una racionalidad liberal muy ascendrada, a partir de los alemanes, que fueron los primeros que en Europa continental empezaron a hablar de esto, allá por la década del 60, Inglaterra ya lo tenía, como una nación de base muy liberal también, ya lo tenía desde el siglo XVII, XVIII, había experiencia en el parlamento inglés de ser muy cauteloso en el momento de legislar. Estados Unidos también lo tomó y ha desarrollado procesos mucho más sofisticados. Pero ahí estamos hablando de esa experiencia internacional, hacer referencia al momento de legislar, o después tener un impacto, o sea, poder decir, bueno, pasa un año aplicada la ley, vayamos a ver qué pasa. Bueno, son las dos cosas. Es todo un paquete. La técnica legislativa tiene una pata pre, o el análisis de impacto es previo, y otro posterior, a posteriori. El previo implica básicamente seguir lo que se llaman, lo que llaman los anglosajones, una checklist, es decir, una serie de preguntas muy bien formuladas. Nosotros produjimos un modelo de preguntas de este tipo para nuestro parlamento, adecuándolo un poco a las condiciones, donde el legislador, antes de hacer algo, tendría que responder honestamente a la pregunta. Tiene algunas preguntas claves, como por ejemplo, lo que usted va a legislar. ¿Por qué, o mejor yo, por qué hay que legislar? Bueno, porque quiero alcanzar tal objetivo. Ese objetivo, ¿está seguro de por qué no se ha alcanzado? ¿Es porque no hay disposiciones o porque no hay voluntad de alcanzarlo? No hay voluntad, entonces no legisle, señor. Si no se quiere legislar, pues no se ponga a hacerlo. No, no se legisla porque hay dificultad en la... Bueno, ahí entra, Tiago, en paréntesis, entran otras cuestiones que tienen que ver con la vida política, ¿no? Y de los legisladores. Bueno, sé que no va a salir tal proyecto, pero lo presento porque puede instalar un tema de tengo popularidad con... Y ahí está una de las perversiones de este poder enorme que tienen los parlamentos y es pensar que el parlamento o la acción de legislar se puede usar como artefacto de campaña electoral. Esto es fuente de problemas. Yo diría que usando la desgraciada metáfora que usó el presidente sobre el conflicto a raíz de la reforma de la seguridad social, esto es echarle agua a la leche. Si yo produzco normas que no van a ser aplicadas o que no van a ser resistidas, le estoy echando un producto negativo al conjunto del sistema jurídico porque la gente empieza a perder confianza en la legislación. Si yo tengo un control previo, entonces me pregunto, muy bien, quiero legislar, hay voluntad de legislar, pero no se aplica a esto porque están mal redactadas las leyes anteriores, bueno, no se corregirá con una interpretación simplemente. Claro, pero ahí claramente vos lo que estás hablando es que entonces nosotros carecemos del análisis y la evaluación previa y ni que hablar posterior, ¿no? O sea, si esto está siendo una novedad, estamos hablando además de una ley bien relevante, ¿no? Digo, en el caso que va a dar puntapié a este convenio entre la Facultad de Derecho y el Parlamento por la ley de violencia basada en género. Bueno, ahí viene una de las cuestiones que me suscita este ejemplo, que por un lado es muy virtuoso, primero que se haya puesto en manos de una institución independiente como es la Facultad de Derecho que ya tiene un observatorio con gente muy competente y que me satisface mucho que lo pongan en funcionamiento para este tipo de iniciativas. Me parece muy bien que el Parlamento tome esa iniciativa porque parece iniciar un camino virtuoso, digamos, en este sentido. Lo único que me preocupa es que lo veo un poco descolgado de las demás medidas que habría que tomar. Y sobre todo, esto debería hacerse no para señalar leyes anteriores, porque eligiendo una ley que existe un consenso muy amplio que fue mal sancionada en el sentido que se sancionó, por ejemplo, sin un presupuesto adecuado y desde luego que los resultados no van a ser buenos. Yo mismo tengo la impresión de que el impacto en términos, en términos no solamente cuantitativos, que es lo que va a medir por este convenio, lo que se va a mirar es el impacto estadístico. Eso no es muy significativo. Yo creo que lo primero que habría que saber es qué se quería conseguir con esta ley. Más justicia entre géneros. Y entonces ahí lo que hay que hacer es ver la opinión de los que participan de este drama que es la violencia de género. Y lo que está pasando, a mí me parece que dista mucho de un modelo ideal de regulación de este tipo de cosas. Yo escucho muchas quejas básicamente originadas en las demoras que tiene esta intervención. Es una intervención en el medio muchas veces de familias. Y lo que pasa es que la intervención del Estado al no tener, de la justicia en este caso, al no tener los recursos, dista mucho, se tramita en base a meras apreciaciones primarias, la intervención de los técnicos. Son insuficientes. Te entrevistan 15 minutos y ya con eso dictaminan si alguien es violento o no. Y después están meses y meses para hacer una entrevista. Mientras tanto, la vida corre y las cosas que suceden en esos núcleos pueden ser peores los resultados de lo que se quiso evitar. Entonces, ahí hay que evaluar otras cosas. Ahí, en ese caso, ¿no? A ver, es una ley que se discutió mucho, que se recibió muchas comisiones, como se suele hacer, ¿no? Con todo eso. Donde se supone que esos aspectos de alguna manera se contemplaron. Lo que capaz, la pata que le faltó efectivamente es si esto iba a entrar en rigor, bueno, tener un correlato, o sea, se votó una ley para la cual no había financiamiento, ¿no? Ahí se mandó a aplicar cosas para las cuales no había financiamiento. Eso, una buena técnica legislativa y una evaluación de impacto, ¿lo debería tener en cuenta? O sea, tendríamos que tener como una norma que establecía que dijera en el Parlamento no se pueda aprobar leyes que no cumplan con tener un presupuesto... Exactamente. ¿Atrás? Te digo más, te digo más. Existe ya un comienzo de una, digamos, una doctrina en algunos tribunales constitucionales, por ejemplo, conozco algún antecedente español, en el cual cuando se puede, se ataca una ley por inconstitucionalidad, el Tribunal Constitucional entiende que una ley aprobada sin el financiamiento adecuado es inconstitucional. ¿Por qué? Porque, Viola, nosotros no tenemos esa norma acá. No, si la tuviéramos teníamos casi todas las normas. El cementerio de leyes sería desbordado. ¿Cuál es el principio? Bueno, la Constitución Española del año 1978 dice que los ciudadanos tienen derecho a la seguridad jurídica. Una ley aprobada sin financiamiento violenta la seguridad jurídica porque me hace creer que tengo derechos y no los tengo. Y además, dicen, es una ley defectuosa y como tal se puede declarar inconstitucional. O sea, estamos llegando a ese tipo de cultura que cambia totalmente la concepción que nosotros tenemos donde se cree que el Parlamento puede hacer cualquier cosa. Entonces, es bueno empezar a cambiar esa cabeza y decir que previo a legislar tengo que mirar todo el ambiente, realizar estudios empíricos, ver... Porque al final, el financiamiento quiere decir voluntad. Si yo tengo voluntad, la plata aparece. Y si no aparece la plata es porque hay, como decía Maggi en alguna de las tertulias, me acuerdo, decía, no es que no hay plata, es que la plata la quiero para otra cosa. Entonces, decirlo claramente. La plata va para otra cosa, no está para esto, esperemos a que la plata esté. O que se consiga de otra manera. Si no es voluntarismo. Si no es voluntarismo o peor, es un engaño, ¿no? Puede ser... Hablando en general. Y a veces, no es que la gente quiera engañar, es que el entusiasmo por una reivindicación que es muy válida, lleva a decir, bueno, lo conseguimos ahora, después vemos cómo aparece el lino. Pero ese después vemos al sistema judicial le significa un gran deterioro. Porque se ve obligado a poner en práctica leyes y no tiene las herramientas adecuadas para hacerlo bien. fíjense un juez que tenga que resolver las situaciones delicadísimas como son las de violencia de género, por ejemplo, violencia intrafamiliar. Y no tiene los dictámenes y tiene que hacer cola con los dictámenes que llevan meses porque son muy pocos los técnicos. ¿Cómo hacemos con esto? La violencia a la cual se somete a los jueces deteriora toda la calidad y la confianza en el sistema legislativo también. Entonces, todo esto habría que pensarlo muy bien y comprometernos que a partir de esto sea un compromiso de generalizar la cosa y antes de atarla. Pongámoslo, porque suena muy a tiro hecho, es decir, elijo la ley en la cual hay consenso de que fue mal procesado la decisión. Entonces, el resultado ya está a la vista cuál va a ser. Pero, lo interesante sería que el Parlamento se comprometiera a hacer estudios la próxima vez que quiera legislar en algo importante, por lo menos, no en ponerle el nombre a una escuela, obviamente, pero leyes que impactan en la moral pública, en cosas muy sentidas, bueno, que se hagan primero los estudios y luego se comprometa que, por ejemplo, en dos años, que es un plazo razonable, así lo establecía, por ejemplo, y no sé lo que pasó, pero la reforma tributaria de Astori en el 2006, en la ley de reforma tributaria se establecía. En dos años se evaluaría el resultado. No, en general, eso no aparece en las leyes. No aparece. Y vos decís que sería una buena práctica establecer en el mismo texto de la ley. Pero, claro. Porque, entre otras cosas, claramente eso permite ver qué es lo que está fallando, ¿no? O sea, si hay que corregir algo que en la teoría parecía muy claro y después en la práctica sufría algún problema. En el derecho comparado hay algunas experiencias que establecen algo más radical. Dicen, se hará una evaluación a los tantos años de entrada en vigencia, en vigor. Si no se hiciera o si el resultado fuera negativo, la ley cesa inmediatamente automáticamente de regir. Entonces, hay una motivación muy fuerte para que el propio Parlamento active o el ejecutivo si es que está interesado en la disposición, active los mecanismos de evaluación o de análisis del impacto para asegurarse que se mantiene en la vigencia. Y si no, deja de regir. Fíjate vos que ahí ya se está en un estadio mucho más exigente. Bueno, mínimamente nos quedó la comparación internacional. Mencionabas el ejemplo del Reino Unido, de Alemania, de los países de la OCDE. Hay una tradición muy larga en este tipo de cosas. ¿Nosotros estamos llegando muy tarde a esto? Bueno, sí. Para la calidad de democracia que tenemos es un aspecto relevante, nos lo ha señalado permanentemente el PNUD hace cuestión de esto, de que tenemos que trabajar en esto. ya te digo, yo por lo menos desde el 2004 o más todavía he trabajado como parte de las consultorías del PNUD en este tema y siempre hay un sí, pero no. ¿Estamos de acuerdo? Sí, pero está bueno eso de decir, bueno, a ver, si tenemos ese destaque, ¿no?, como democracia y eso no. No, no, no. En eso... Estamos en un... Hay países que están más adelantados. Chile, por ejemplo, fue más adelante con este tipo de cosas. Y lo último, ¿y cuál es la experiencia en general? Hay una oficina, ¿se crea una oficina especial para hacer la evaluación? Se crea una oficina, a veces puede ser una unidad regulatoria como la que tenemos en otras materias, podría perfectamente ser una unidad regulatoria, puede ser una unidad académica. Nosotros en la última consultoría que hicimos con el profesor Caetano y un equipo de gente que nos acompañó, Gerardo Caetano, proponíamos directamente crear primero, empezar un proceso virtuoso creando un posgrado, porque lo más lindo es que en otro país ninguna facultad de Derecho enseña estas cosas. Esto tuvimos que estudiar por nuestra cuenta. Pero digamos que no, no porque no entran en el foco de ninguna facultad de Derecho que solamente forman abogados para litigar. Entonces, este tipo de cosas no entran en ese foco y por eso no tenemos tampoco una masa crítica demasiado sólida. Yo he dictado muchos cursos, pero eso no es suficiente. Hace falta práctica, hace falta invertir mucho. Entonces, proponíamos crear un posgrado entre todas las universidades para que se generara una masa crítica que con el tiempo diera lugar a sostener observatorios o cosas que... Nosotros logramos establecer esto en la facultad de Derecho de una manera muy incipiente porque, claro, los recursos eran propios de la facultad, pero hay gente muy competente y espero que se pueda iniciar un proceso que habrá que profundizarlo, ¿no? Y generalizarlo para que no quede la sospecha de que acá hay una intencionalidad de señalar una ley simplemente con todo lo que implicaría desacreditar una ley con un gran contenido moral y político y más bien mostrar que, bueno, estamos dispuestos a someter a esta ley todas las leyes, ¿no? Y ver qué pasa. Porque... No todas las leyes, sino leyes que representen un panorama más amplio que esta que se tomó como chivo expiatorio y que, bueno, yo creo que es cantado... Capítulo aparte nos queda para otra nota después que se hace cuando tengas ese diagnóstico, ¿no? Bueno, lo primero que habría que hacer es tomárselo en serio. Porque para eso se hace. Si lo tomás y lo archivas, bueno, no tiene ningún impacto tampoco sobre el legislador. Oscar Sarlo, ex grado 5 de filosofía del derecho en la Universidad de la República, abogado, magíster en filosofía y sociedad, doctor en diplomacia, integrante, ¿no? No, no. Estudiante, completé los estudios, pero no. Siempre me asignan eso, no. Yo he puesto que soy, cursé toda la maestría en filosofía y sociedad. Debo la tesis. Ah, bueno. Bien, bien. Aclarado en... Sí, no, como están las cosas. Gracias, Oscar. Como siempre, un abrazo. Chao. Gracias.